Y lo destacábamos en titulares, Daniel Novoa se convertirá en diciembre en el presidente más joven de la historia de Ecuador. El millonario empresario de 35 años derrotó en segunda vuelta con un 52% de los apoyos a la corraísta Luisa González. Novoa gobernará de esta manera solo 18 meses hasta cubrir el final del mandato dejado por Guillermo Lazo. Su gobierno afrontará grandes desafíos como la violencia del narcotráfico que sacuda al país y que costó la vida, recordemos a uno de los candidatos en plena campaña. La primera gran acción del nuevo gobierno será convocar una consulta popular en temas económicos y de seguridad, pero el proyecto político de Novoa hasta ahora casi un desconocido en política aún alberga incógnitas para muchos ecuatorianos. Ecuador y probablemente la oportunidad para reencauzar al país en asuntos que ya no pueden seguir esperando. Ampliamos la mirada con quien ven, con el experto y académico, el doctor Günther Meinholt. Señor Meinholt, un gusto saludarlo. Y comienzo preguntándole, Daniel Novoa tiene una enorme tarea, 18 meses apenas, para sacar a Ecuador de una profunda y multifactorial crisis. ¿Son estas esperanzas realistas? Sí, es un gran reto que está enfrentando, especialmente ante la necesidad de tomar medidas de emergencia, no solamente en cuanto al crimen organizado, sino también para generar el consenso con las otras fuerzas políticas para garantizar condiciones de gobernabilidad y finalmente para enfrentar también las consecuencias del efecto del niño en el propio país. Crimen organizado, crisis de deuda, ¿cuáles son las cuestiones más urgentes a resolver en Ecuador, en su opinión? Pues primero que nada hay que establecer el control sobre las cárceles del país para evitar que desde ahí se planean y ejecuten medidas por parte de las mafias del narcotráfico, pero al mismo tiempo también asegurar que tenga realmente acceso a los fondos económicos que necesita para generar la confianza en la población de que realmente este joven presidente va a ser capaz de cambiar la dirección y las condiciones de vida cotidiana. ¿Y qué implica esta segunda derrota en las urnas para el correísmo en Ecuador? Sí, es un llamado de atención porque Correa de alguna manera ya se vaticinaba a sí mismo que iba a poder volver a gobernar. Esto por el momento no es el caso, pero solamente son pocos meses que tiene Novoa para demostrar que realmente puede superar la situación de la crisis y va a haber una nueva consulta también electoral a la población, lo cual es una campaña política permanente con grandes peligros. Doctor Günter Meinhold, muchas gracias por sus apreciaciones. Mucho gusto.